¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Ghouls of War Pues... Al final acabo esto... Era de esperar de que nos enfrentásemos a estar perdidos de vista, de verdad, eh De que nos enfrentásemos a este Sinceramente Joder, pero a ver Esta, que no le veo, de verdad Ay, que no le veo Joder, tío, pero... Es bastante rápido, eh Por esa luz Pues... Muy... Resistente Coño, el arma... Ahora, bien, le hemos llegado a... A dar... No ven aquí... Ay, mierda, es por la tarde, justamente lo que no quería hacer Joder, otra vez, estamos de otra vez ciego, tío Ahora, bien... Tío, tío, por el serio, por qué cojones nos... Por ciega... De verdad... Por aquí... Corro, corre... Que en aquella... En esta edición... En esta vida hay una pie de salud... Totalmente he acertado a ver en esta... Tienes ganando hasta las flechas a Tereus... Pues ahí no le he hecho nada, eh Y me causa un padre, oye... Sinceramente... Es que no es... Es que no es lo peor que nos ciega... Y... Bien, con el puto escudo y... Mierda... Joder, de verdad, en serio... Hijo de puta... Bien... Joder, otra vez que nos ha cegado el tío... Me cago en sus... Sus padres y en él... Y en toda su familia, de verdad... A ver si ahora... Bien, ahora sí que le ha hecho... La ha podido hacer daño a Tereus con... Sus... Sus flechas... De verdad... Lo peor de este es que nos ciega, eh... Sinceramente... Lo peor de este es que nos ciega... A ver... Pasemos ahora a atacarle... Para que podemos ver... Ahora sí... Tiene que protegerse de ahora, ¿no? Bueno, vamos a utilizar otra piedra de salud... Bien, tenemos la ira... Ya, para... Preparada para... Activa... No sé... 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 Si. Sinceramente... Mierda, ahora... Mi co*** no me cogieron se ha metido... Joder bien... no sé para que nadie se hemos activado la ira si apenas hemos podido llegar a a la sinceramente como habéis podido ver no tiene poder activar cuanto antes el poder este único de salud n sinceramente no tiene que dar algo para activarse y también nos quedan nada nos queda nada de morir para morir bueno ahora porque nos tiene que dar así se nos quita la maldita ceguera que no vemos una puta mierda la verdad estamos a punto de morir joder tío otra vez y otra vez pues le queda nada para morir al tío este bueno el tío que le dice nada al enemigo y a nosotros también también lo que os he dicho pero si tenemos el poder único de que de que atero se de que atero no revivase y no se porque no ha funcionado estamos más o menos sobre el mismo punto de antes o sea de de la cantidad de salud de del enemigo estaba antes justamente a punto de morir y ahora también está a puntito de de morir porque más o menos estamos más o menos sobre el mismo punto de antes no puede ser que te ha dicho que habíamos cometido un terrible error y eso vas a ponerte en plan engreído y a decirme que no deberíamos habernos metido ya basta podemos irnos ya no pues para ahora que me he contestado las celdas antes no estaban abiertas igual si creo que si a ver por aquí da la vuelta antes de marcharnos quiero mirar bien todo por si nos dejamos algo para cogerlo por aquí había otras celdas son estas me parece que algunas estuvieran cerradas en este estado cerrado por ejemplo pues si no pues hemos cogido esto que acabo de coger ahora y pensaba que había otras celdas aquí habría tres la verdad me esperaba que me esperaba que hubiese tres celdas recuerdas la respuesta claro claro chico lee esto chico que pone aquí que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo hay algo que quieras decirme he dicho que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo si tu madre siguiera con vida no estaríamos haciendo esto atreus olvídalo vale vale pues subamos en nuestra barca pero lo que acaba de decir atreus ahí tiene toda la razón la verdad bien que no es apicio y y pues cuando tiene razón hay que dársela como cualquiera ¿no? como cuando tenemos razón nos la tiene que dar y cuando no es así pues no no hay que nos hablar no nos pueden dársela estaba en la luz ¿quién? ya lo sabes no no estaba allí tampoco es que te hubiera importado que estuviera vigila esa lengua chico hasta que acabe el viaje uno de los dos debe mantenerse centrado no confundas mi silencio con falta de duelo llora a tu manera y yo lo haré a la mía lo siento no sabía que no lo entiendo no sabes como soy sé que no ha sido fácil en la luz sentí pasar solo un momento si eso te sirve de algo me alegro de saberlo de verdad entonces volvemos a Midgar nos enfrentamos al aliento negro o hay algo más por hacer en este reino podría que no nos queda nada más para hacer este reino ¿no? ni creo yo tenemos que agarrar a brújula ¿no? acceso místico tiene bro yo diría que no tenemos nada más que hacer ¿no? en este en este reino como eso creo yo padre ¿sabes de alguien más que haya oído roceso? conocí a hombres que ante la desesperación de quedarse sin reservas saciaban su sed bebiendo agua de mar juraban que las sirenas criaturas malditas cuyo canto les llegaba a la isla cercana eran en rienda a sus esposas e hijas pidiéndoles que regresaran a casa ponían a la tripulación en peligro navegando hacia los arrecifes no está que no le veo le he oído ah vale está allí vale que no lo había visto perdonadme vale en Midgag hay un templo abandonado que un enano amigo mío convirtió en su almacén personal está lleno de tesoros de toda clase que reunió durante sus viajes por los reinos a través de los reinos a cuáles fue que recogió Fafnir era un coleccionista agresivo llamémoslo así de artilugios mágicos cuantos más tenía más deseaba ningún reino le parecía peligroso ninguna reliquia arriesgada incluso se aventuró en Niflheim para buscar una piedra de al final sería una buena piedra de al final ¿a dónde va esta historia? ahora lo verás resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir quizás encontréis algo útil allí bien gracias Ingrid no las veré ah y si encontráis la piedra de al final pues sería estupendo que me la trajerais bien os aconsejo precaución si vais al almacén estuve allí hace más de un siglo y está lleno de todo tipo de inmundicias no se molestará si le robamos sus cosas oh que va está muerto o eso que disculpa no tienes que disculparte estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino recogiendo objetos impagables que no le pertenecen a uno puedo hacer lo que necesites objetos perdidos tienes objetos perdidos se trata de objetos que te dejas en el campo de batalla pusa vale para seleccionar el menú de objetos perdidos objetos ¿qué es eso? objetos perdidos ah mira emblema inscrito de valor ira de lobo mejorar fabricar vamos a mejorar a ver para la madura de pecho no pasa de mejorarla para mejorar esta prefiero sinceramente mejorar la que tenemos equipada que es esta nos vamos a igual mejorar una vez así es un poquito caca es que prefiero tener yo esta porque nos da más fuerza y más defensa la verdad pancera pancera esto a porquita 8 de vitalidad por nos da más 13 de rúnico nada pues así tal vez más nada nos falta llama helada una nada nada que podemos mejorar que estamos aquí en esta sección motilla es nada no, nada espera que no quería salir de verdad hiciste la hacha para mi madre la reconocería en cualquier parte de los mejores que hicimos entre hay algo de unos 20 troles de bien en el botín de los demás es que la conocías recursos para nada en estos momentos bueno, así vamos a intentar mejorar alguna armadura esta es una nueva que acabamos de conseguir la de hombreras rúnicas con escamas nada nada a ver habilidades si habilidades pues a ver a ver combaté nila mira igual esto ya no tiene mítica nila hacia atrás vale igual está nos vendría bien vamos a vamos a ya que estamos vamos a no nos falta nos falta punto de experiencia a ver esta también así podemos combate con escudo vamos a intentar presión alguna hecho vale así pues de momento nos quedamos así eso es impresionante veo mucho de ella en tus ojos gracias no, me toques ¿qué? no lo he hecho ni lo haré vuelvo loco vale a ver pues marchémonos ya ¿no? pero vamos a mirar el mapa estamos aquí vale aquí no sí tenemos que ir hasta aquí vale creo que yendo por aquí porque si hemos llegado hasta aquí no se habla hasta que lo tenemos tenemos que llegar a la tierra digo yo ¿no? todo eso pienso por aquí ¿no? pues hemos dado una vuelta a lo tonto sinceramente será por aquí no que me que me he dado cuenta llevo yo ¿no? eso por aquí creo que sí creo que sí va a ser por aquí bueno diría que sí ¿no? padre padre tengo que confesarte una cosa las voces de mi cabeza no es la primera vez que las oigo cuando conocimos a Brock su animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles por eso no quería pasar te hablo bueno yo podía sentir lo que sentía el animal lo que tenía avísame si vuelve a ocurrir ¿de acuerdo? lo prometo si uno de los poderes de Ateneus o sea ese que juega voces y o que sienta sensaciones de otros seres vivos o sea por ejemplo de este animal de Kratos de Brock bueno que para nuestro viaje que no es muy mal poder de hecho de hecho sería un muy muy buen poder con nuestro viaje a verdad por por uno un muy buen poder ahora que tenemos a luz a mi car qué raro es pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio uno sobre otro es como si esta sala nos creía viajar sin movernos fin no 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 sorprendente que nos llegue a que podamos viajar con esto a otros reinos la verdad la foto de verdad que no quiero hacer una foto pero el mapa pero estamos que es doméstico tiene euro no no está esto aquí ir a diario directa en la almacena de fax ni sinceramente lo que como yo hasta allá de verdad como poder llegar sinceramente descubriremos como vayamos avanzando brock hemos vuelto de otro reino y de ver a tu hermano bueno no en ese orden dejaste que ese tontaína cogiera tu hacha sabes que ha perdido su talento verdad un buen día cogí y me fui intentaba arrastrarme junto a él se ha cargado a nuestra chica al contrario incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando pero sabes lo que deben dar cuenta la consistencia y eso es algo que a mí me sobra a puñados marca de enanos vacuno mejor arca bien cuando se te quita esa cara de asombro tengo un favor que pedirte que pasa enano hay un alquimista ámbarín que trabaja junto a las minas de polm no se nada hacer desde hace no se unos 100 inviernos quizá esté muerto pero a lo mejor lo encuentras es enano como yo llevo un vistoso anillo verde me debe un favor lo buscarás si nos coge de camino ah ya veo como va no eres de los que dan algo por nada bien si encuentras a ámbarín me diré que te haga una mezcla especial esta piedra de acceso te llevará a las minas bien marcar también ay no miras que lo que se ha quitado también el el otro punto no es de direta de almacén de Fafni no el otro está aquí vale menos mal que no se ha quitado también este lo del almacén de Fafni no está aquí vale no está aquí vale este se entra en las minas de Bull no Bull Bull no 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 bueno pues mejoramos esta fabricar ya te conozco la tuya a ver que esto es para fabricar nada entonces no he dicho nada entonces ah mierda es que ha gastado plata para lo tonto sinceramente bueno porque quiero tener todas porque si todas las panceras y todo que quieres ah pero no falta plata y hacer no falta nada ah ah reduce el tiempo de recarra las fechas del arco de guerra los mismos escenarios reciben daño adicional eh aumenta el daño cuerpo a cuerpo de Atreus los mismos a que a los que ahoga Atreus reciba más daño cuenta la velocidad de recuperación de Atreus ante ataques enemigos ayuda de piedra de salud cuando tenemos encontrar a veces piedra de salud cuando crato se esté herido creo que nos vendría mejor esta la de atuendo de tirador básico porque no estaría mal no bueno vamos a fabricarla para hacer ganado mejor vestido seguro que quieres eso eh ahora me voy a mejorar nada no podemos eh ah no todo así comprar encantamientos esto con otras cositas así que nada fabricar armadura y muñeca pues nada no no podemos eh fabricarla no nos faltan cosas aquí también eh muy bien un hijo de tu me gusta comprar fabricar esta eh guarda hombros de placas metálicas nos da más fuerza y más defensa quiero comprar esta tío quiero comprar esta otra plata pide doce mil ochocientos y tenemos cinco mil setecientos de plata ahora pues ahorrar para comprar esto es siempre un placer ahora pida bien pues yo no puedo hacer nada más así que espera eh la armadura eh eh no sé no sé esta misma equiparla equiparla no equiparse para equiparla este eh eh así y habilidades nada no tenemos un punto de dependencia como para poder eh obtener alguna nueva habilidad de que sigamos ¿te acuerdas del camino de vuelta al aliento negro? por supuesto tenemos que atravesar el puente hasta la torre de Vanaghan y otra vez va tenemos que ir a esta vale ¿ves a por el aliento negro? o a explorar ¿tú decides? ¿me gustaría ir? ¿me gustaría ir? joder tío este no me gustaría poder ir a a a esta no pues igual podemos pasar por aquí no lo sé vamos a mirar a ver si si podemos ir por ahí le conseguimos ahora bajar es otra aquí puede ser no estoy por ahí arriba o sea arriba que dirá hasta parte de aquí yo no quiero subir pasamos esa estatua de Thor antes con la vaca al salir de la cueva de la bruja ¿y esa que dirección es? es media mañana el sol está ahí así que eso es el sur ¿sudoeste? bien lo que quiero ir ahora mismo es bajar tío yo no sé como nadie puede bajar eh igual nos hemos pasado por la esta este tipo de ascensor o lo que sea para poder coger la barca igual si pues si pasa que si nos lo hemos pasado has visto has visto el paquí? esa torre no veo ninguna me lo habré imaginado a ver vamos a coño es que y con el botón para sacar el mapa creo como no lo ves bien seca la cámara esto está aquí vale esto es esto vale que tenemos que ir un poquito más hacia la izquierda vale 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 lo que es todo por la cabeza o así ¿no? si y a los marinos que oían voces en el mar como los curaste los tiramos por la borda ah vale menos mal que no he bebido agua de mar ¿eh? así es eh vale tenemos que ir un poquito más hacia la izquierda vale por aquí debiera ser por aquí debiera estar a cabeza de esta serpiente o dragón que era serpiente ¿no? esto estamos muy a la derecha tenemos que ir todavía un poquito más pero este la cabeza está aquí arriba ¿vale? vale por el fuego por el fuego temerlo por la descoberta barranco barranco de Pardini vale estamos estamos viendo bien vale estamos viendo bien vale 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 por lo que ya casi me dio mitad de episodio con la descubierta almacén de faunil aquí estamos aquí de hecho sería no sé no sientes curiosidad vamos a ese almacén a recoger cosas útiles para el viaje no para saber más o de ese enano pero la plata que nos viene bien para comprar este traje que hemos visto en una tienda de bro que mostrará a comprarla en la verdad yo soy sincero me gustaría poder comprarla a ver si conseguimos un punto de encerrar la plata suficiente a ver bueno y que no se os olvide suscribiros y activa la campanita para que... si están ya en el almacén de Fafnir tened cuidado por donde vais desde que se fue a todo el mundo no queda nada bueno por aquí a ver no me gusta generalizar pero en general solo quieren matarte bueno que no se os olvide suscribiros y activar la campanita para que youtube os envíe notificaciones cada vez que suba un vídeo al canal y os dejaré también en la descri... estamos viendo bien ¿no? ¿qué es esto aquí? ¿coño esto? no ve como hay una llave roja no sé si va a ver el vídeo supongo que os dejaré en la descripción mi twitter para que me insisten en twitter y se pese y comente y eso si youtube no os avisa de los vídeos que suba para así también por twitter para que os enteréis mejor de los vídeos que suba al canal y luego aparte para que también sepáis que comento y eso y también solo comentar aparte los vídeos se han adelantado joder a ver ahora bien vamos a intentar atacar desde luego porque no es aquí de allá como acabamos el episodio con este combate a ver, quiero que se acerque con o sea, exactamente este ataque así bien, justamente el poder que no quería utilizar ahora, quiero utilizarlo con este, sinceramente con este enemigo vale, ocupamos el todo y que no nos ve listo, vale ¿cómo estuve? tienes potencial, chico pues sí, la verdad que sí, que tiene potencial vamos a destruir bueno, sí, destruir esto no, vale así a ver, más platita, más platita venga hazme platita quiero la plata vamos a subir por ahí ¿por qué habrá? ¿qué arriba? bien, un cofre abrimos este cofre y acabamos el episodio bien, acero y bueno, sé que hablando, otro se descoma de yungu, o sea tienes como su pronuncio, la verdad exactamente y hecho, vale aquí dejamos este episodio por hoy suscribiros, grasa like y compartid hasta la próxima y